Gracias, honorable asamblea al pueblo de México, a quienes nos siguen hoy a través del canal del congreso. Para esta honorable asamblea el día de hoy es uno de los días más gloriosos de nuestro trabajo, porque estamos concluyendo la posibilidad, la certidumbre de tener el ejercicio eficaz de la justicia en México, como uno de esos ideales que desde la antigua Grecia ha sido estudiado y debatido por cualquier intelectual de prestigio, definida la justicia como aquel principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que les corresponde. La justicia, dice la constitución, debe ser pronta, expedita y para todos. El proyecto que ahora nos ocupa tiene por objeto desarrollar la legislación secundaria que acompaña a la reforma constitucional publicada en el diario oficial de la federación el 11 de marzo del año en curso, a fin de completar el proyecto general de reforma judicial, cuyo propósito central es estructurar orgánicamente al poder judicial de la federación, a fin de atender una serie de retos que la institución enfrenta en cuanto a la percepción de la sociedad sobre la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad de las y los juzgadores. La relevancia de esta reforma es indiscutible, toda vez que sus alcances sólo son comparables con los de la gran reforma judicial de 1994, por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación transitó hacia la justicia constitucional, pues con la nueva reforma en puerta no sólo se fortalecerá a la Corte en sus atribuciones de tribunal, sino que dará un cambio que irradiará en todos los niveles de la justicia federal, pues con el proyecto que hoy aprobamos se logran los siguientes objetivos. Consolidar una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se acceda por concurso de oposición, contando con una legislación especializada en la materia. Limitar la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por las y los titulares de los órganos jurisdiccionales a fin de garantizar que sólo se otorgue a las personas vencedoras en los concursos. Establecer políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, re-adscripciones, re-incorporaciones y ratificación de personas juzgadoras. Reforzar las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo. Impulsar la capacitación y profesionalización de todo el personal jurisdiccional y administrativo, así como órganos auxiliares, otorgándoles para ello un rol central a la Escuela Federal de Formación Judicial. Fortalecer al Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios. Fortalecer los plenos regionales en sustitución a los plenos de circuito como órganos centrales para la resolución de contradicciones de criterios jurisprudenciales. Transformar a los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza de sus resoluciones. Modificar el sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere el marque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Lo anterior mediante la expedición de dos nuevos ordenamientos y la reforma a cinco más. Así pues, la Reforma Judicial de 1994 marcó el inicio de la justicia constitucional en nuestro país mediante la emancipación del poder judicial respecto al régimen político autoritario, permitiendo contar con un verdadero garante de la división de poderes, del pacto federal y de la tutela de los derechos humanos. Todo ello necesario para que nuestro país transitará hacia la democracia, ahora con esta nueva reforma se le otorgará a la Judicatura la posibilidad de concretar un modelo de democracia acorde con las exigencias de justicia social de nuestro contexto nacional, pues con los cambios que hoy se aprobarán, se le dotarán de herramientas idóneas para la construcción de un modelo de impartición de justicia afincado en el constitucionalismo transformador, que es aquel que debe permear en las condiciones de vida de las personas. Sin duda, se trata de una reforma que fortalece a todo el poder judicial de la Federación, por lo que en concordancia con dicho empoderamiento, confiamos en que la Suprema Corte, como cabeza del sistema, actuará a la altura de la gran responsabilidad que se le confiere, haciendo lo propio para avanzar en el desideratum de lograr una sociedad justa e igualitaria, donde los derechos sean realidades al alcance de todas y de todos, no sólo prerrogativas de grupos privilegiados. Sin más, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y como presidenta de una de las comisiones dictaminadoras, tanto del proyecto que hoy nos ocupa como de su antecesor en materia constitucional, doy la bienvenida a este paquete de reformas que completa uno de los cambios constitucionales más profundos de los tiempos recientes, augurando que su proyección material aparejará una muestra de la realidad y de la fuerza del derecho como instrumento de la transformación social del país en pro de la igualdad, la libertad y la dignidad de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.